La selección peruana sigue preparándose para los próximos partidos de eliminatorias ante Bolivia y Venezuela y la mañana del domingo cumplió una nueva jornada de trabajos. A los jugadores de la Liga 1 se les sumó Renato Tapia, Pedro Galese, André Carrillo, Wilder Cartagena, Miguel Trauco y Miguel Araujo. Oliver Sone, por su parte, solo hizo trabajos de gimnasio. Según el diario Líbero, la bicolor estaría alistando un renovado once inicial para los partidos con Bolivia y Venezuela. Pedro Galese sería el arquero, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abrán y Miguel Trauco serían los defensas. Renato Tapia y Yoshimar Yotun los mediocampistas defensivos. Andy Polo estaría por derecha, mientras que Brian Reina por izquierda. André Carrillo, Edison Flores, Piero Quispe y Christopher González lucharían por el puesto de media punta. Gianluca Lapadula podría ser el único delantero o podría hacer dupla con Paolo Guerrero. Oliver Sone podría jugar esta fecha doble, mientras que Pedro Aquino, Alexis Arias, Walter Tandazo y Santiago Ormeño son opciones ante Bolivia por estar acostumbrados a la altura. Pedro Galese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abrán, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Andy Polo, Franco Sanelato, Oliver Sone, Brian Reina, André Carrillo, Edison Flores, Piero Quispe, Christopher González, Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero. Indicó el diario Líbero. Paolo Guerrero anotó el segundo gol de Liga de Quito en la victoria por 2-0 a Libertad, en partido válido por la 28ª jornada de la Liga Proecuatoriana. En la última fecha de la Liga Sueca, Malmo se impuso por 1-0 como local ante Elfborg y se coronó como el campeón. El volante peruano Sergio Peña fue titular y jugó hasta el minuto 85. Con Alexander Kalens los 90 minutos, Aeka Atenas venció por 3-0, Alamia por la decimoprimera jornada de la Superliga de Grecia. Con Luis Advíncula los 90 minutos, Boca Juniors ganó por 1-0 a Neuls por la 13ª jornada de la Copa de la Liga Argentina. Cuatro días después de ganar la final de vuelta, Universitario recibió y alzó el trofeo de campeón de la Liga 1 Betson 2023 en el Estadio Monumental, repleto de hinchas celebrando el nuevo título. Universitario de Deportes busca armar un gran plantel para el centenario y Yoshimar Yotun es uno de los objetivos para los cremas. En entrevista con el diario El Comercio, el administrador de Universitario, Jan Ferrari, reveló que existe un interés por el mediocampista de Sporting Cristal y pronto lo formalizarán con una propuesta concreta. Sí, lo queremos. A mí personalmente me encanta. Es un refuerzo ideal para la Copa Libertadores. Imagínate ese mediocampo con Rodrigo, Piero y Martín. Vamos a ver. Manifestó en diálogo con El Comercio.